Oí hablar de la canción que el rey David cantó al Señor, ya sé que no te gusta la poesía. Empieza a andar, subir, bajar, las notas fluyen sin cesar, temblando el rey compuso un aleluya. La contemplaba sin hablar, allí desnuda en soledad, y la luz de la luna se envolvía. Rompió tu trono y te amarró, tomó tu pelo y lo cortó, y de tus labios vino un aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Quizá haya estado antes aquí, lo que estoy viendo ya lo vi, estaba solo antes de que vinieras. He visto tu bandera ondear al viento de un amor triunfal que acaba roto como un aleluya.